...tiene la palabra la diputada Gisela Scaglia. Buenas noches, señor Presidente. En este debate escuché muchos argumentos, muchas historias y reafirmé mi compromiso con la vida. Algunas historias me marcaron y me hicieron reflexionar. Gracias a todos los que sumaron su voz. Detrás de cada uno de nosotros hay miles de argentinos que también están siguiendo este debate y están preguntándose si seremos capaces de representarlos y de hacer de la decisión de este recinto un lugar de respeto y de democracia. Hay argentinos que quieren la aprobación de este proyecto. Los respeto y valoro que hayan hecho sentir su voz. Pero también hay una gran cantidad de argentinos que defendemos, como yo, las dos vidas. Más de 700.000 firmas llegaron a este Congreso de la Nación defendiendo las dos vidas. Estamos acá para reflexionar de lo que pensamos y defendemos, sin ofensas, con respeto y con la seguridad de saber que estaremos dando un debate con nuestros argumentos, un debate difícil y de posiciones encontradas. Hoy para mí, señor Presidente, no quedan dudas. No creo tener el derecho de quitarle la posibilidad de vivir a nadie. Por eso tampoco podría votar en este recinto en favor de la pena de muerte. Porque cuando nosotros nos organizamos como sociedad, lo hicimos para defender un bien supremo que es la vida. Toda vida vale y toda vida es sagrada. Ser progresista en serio, es decir, con una visión humanista, exige defender siempre a los más débiles. Este proyecto de ley no es un avance social, es un retroceso, porque niega cualquier derecho del niño o niña por nacer. ¿Puedo yo apoyar una ley que viene a declarar que muchos no tendrán derecho a nacer porque su madre decide que no es tiempo, no es momento, o no son tan perfectos o capaces para vivir? Dar vida es un acto de amor. Quitarle la posibilidad de vivir a otro es una injusticia demasiado grande. La vida humana comienza desde la concepción. A partir de ese momento hay un ser humano en desarrollo. Nos guste o no, nos convenga o no, nos importe o no. Los seres humanos solo podemos engendrar seres humanos. Hay un nuevo ADN distinto al de la madre y del padre. Es un ser humano en crecimiento desde la primera célula que forma nuestro cuerpo en desarrollo, en crecimiento continuo, constante y que continúa aún después de haber nacido. No nos corresponde a nosotros dar o quitar el derecho a la vida. Este es intrínseco a nuestra naturaleza humana y está protegido por nuestra Constitución Nacional, por los pactos internacionales, tratados internacionales y muchas constituciones provinciales. Vengo de la provincia de Santa Fe, una provincia que le otorga dignidad a la persona humana en su Constitución. No podemos, señores legisladores, ir en contra de nuestras leyes. Cuando asumimos, lo hicimos jurando por nuestra Constitución Nacional. Debemos cumplir con nuestra palabra. El aborto es la decisión más dramática que una mujer puede tomar. No podemos negar que en el aborto una vida se termina. El trauma post-aborto existe y deja huellas imborrables. El aborto, digámoslo con todas las letras, es el fracaso de nuestra política pública en prevención y educación sexual. Es el fracaso de un Estado que no supo acompañar, que no pudo llevar adelante políticas de prevención eficaces y que no pudo ayudar a las mujeres. Es el símbolo más concreto de un Estado ausente, que no estuvo cerca, que no escuchó ni comprendió a las mujeres. No escuchó ni comprendió que las mujeres necesitábamos políticas e inversión social. Asumí este mandato creyendo que juntos podríamos construir un país mejor. Señor, ¿podemos acaso nosotros como legisladores pensar en un país con oportunidades cuando le estamos diciendo a muchos que no tendrán el derecho de nacer? En el aborto gratuito alguien la paga muy caro. Los convoco a trabajar juntos en los desafíos que tenemos por delante para poder garantizar a las mujeres salud sexual y reproductiva, un embarazo deseado y planificado, una maternidad plena. Trabajemos para que la ley de educación sexual integral no sea una utopía. Pongamos todo el esfuerzo en garantizar atención obstétrica de emergencia y control prenatal desde el comienzo del embarazo. Trabajemos para que haya un sistema de adopción ágil y eficaz en interés del interés supremo de los niños y niñas. Hagamos juntos de este Congreso un lugar donde discutamos las mejores políticas para terminar con la desnutrición infantil. Eso es volver digna la vida de las mujeres. Eso es dar soluciones. Eso es construir un país con progreso y oportunidades. Sé que el camino es más largo, pero vale la pena hacerlo. La defensa de la vida nos dice que vale la pena hacerlo. Minó a este proyecto de ley es un sí a la vida, a esa huida humana que se está gestando. Un sí a los respetos del niño y niña por nacer. Es un sí a un Estado presente que asume el desafío de cuidar las dos vidas. Es un sí al amor, es un sí a defender el bien supremo más importante que el Estado argentino tiene que proteger. La vida humana. Gracias, señora diputada.